Sí, logré. Bueno, vamos a hacer una introducción bastante corta. El tiempo de 45 minutos va a ser una abrebocas sobre lo que vamos a ver en el curso de RCM enfocado en flota. Y logré encontrar el perfil para ponerlo bien en contexto. Bueno, soy ingeniero mecánico, especialista en mantenimiento industrial. Tengo una maestría en ingeniería mecánica, un MBA en gestión de empresa y liderazgo. Tengo un magíster en gestión y dirección de negocio y hace poco finalicé una maestría en ingeniería administrativa. Hola, soy profesional certificado como facilitador y analista en la metodología de RCM y he hecho conferencias nacionales e internacionales en temas de confiabilidad, gestión de activos. Soy certificado por la SMRP y he trabajado en la divulgación, capacitación, aplicación de RCM, de RCA, de algo nuevo que les comentaré rápidamente, lo que llamamos el Living RCM. Tanto en la industria minera como en el sector eléctrico he tenido la oportunidad de trabajar todo este tema en Ecuador, en el sector eléctrico. Y actualmente, como les dije, trabajo como coordinador general del sistema de gestión de activos en una empresa, una minera en Colombia. Una compañía, una compañía minera de cielo abierto de carbón. Ahí tengo aproximadamente los 14 años que les comenté en varios roles, aunque antes de esa compañía también trabajaba en la parte central de Colombia en cargos de supervisión y análisis de inventario. Bueno, vamos a hacer, a mí me gusta que este tipo de entrenamiento sea dinámico. Si tienen alguna pregunta, la planteamos inmediatamente, me escriben. De pronto, Leonardo me ayuda, que aquí no veo los mensajes mientras que esté preparando, pero cualquier pregunta la escriben y Leonardo, por favor, nos colabora. No hay problema, no hay problema. Bueno, bueno, gracias. Si tienen alguna pregunta, también pueden levantar aquí. No sé si esta aplicación tiene la opción de levantar la mano para aclararla enseguida. Bueno, entonces, Leonardo, te agradezco ahí porque aquí no lo voy a ver mientras que esté preparado, mientras que esté cómodo. No se preocupe, señor, yo me encargo. Bueno, el objetivo de la sesión de hoy, tenemos un gran reto para en este 45 minutos. En estos 45 minutos, poder cubrir estos puntos. Primero, vamos a comprender la importancia del RCM dentro de la gestión de mantenimiento de flotas mineras. Vamos a enfocarnos en las flotas mineras. ¿Por qué el RCM es la estrategia que se debe utilizar para definir las estrategias de la flota? Vamos a hablar también un poco del papel del RCM dentro de la confiabilidad operacional y cómo esto apalanca la gestión de activos. O sea, aquí hay un término, RCM es parte de la confiabilidad operacional y la confiabilidad es parte, operacional es parte de la gestión de activos. Vamos a ver ese link, cómo, cómo, en dónde se encuentran estos tres conceptos. Vamos a aclarar algunos conceptos que son muy importantes tener cuando se está hablando de RCM, que es el tema del modo de falla. Vamos a hablar de mecanismo de falla y de causa. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Entonces, usualmente en la jerga de mantenimiento la gente suele utilizarlos indistintamente. Vamos a hablar de los patrones de falla, vamos a explicar un poco cómo interpretarlos y la información que suministran para la definición de estrategias. ¿Qué tan vital son los patrones de falla para definir estrategias de mantenimiento? Perfecto. Leonardo, tú me colocaste como administrador de la sala, porque me están llegando las solicitudes para admitir. Ah, no, es que como un anfitrión también le llegan las solicitudes. Ah, ok, no podemos como configurar para que no aparezca mientras que estemos. Sí, estoy tratando de, cada vez que ingresa uno al toque lo hago entrar. Ah, ok, perfecto. Y el último punto que vamos a cubrir es conocer de forma general, porque no va a ser el foco del entrenamiento, la metodología para desarrollar el análisis RCM. La metodología es lo que vamos a ver en el curso. Acá voy a mencionar de forma general cuáles son los pasos y en la sesión de mañana, creo que tenemos otra sesión de 45 minutos, vamos a hacer un ejercicio aplicativo para que vean todo el potencial que tiene el RCM. Bueno, entonces, entremos en materia. Bueno, como les dije, foco, flotas mineras, vamos a quitar un momentico aquí la barra. Bueno, flotas mineras va a ser el foco. Mi experiencia ha sido aplicar esta metodología en el sector eléctrico y en las flotas mineras. Las flotas mineras tienen varias particularidades. Cuando le hablo de flota minera, me refiero a camiones, palas hidráulicas, para eléctricas, ferrocarril, locomotoras, cargadores, orugas. En fin, hay una variedad. Todo lo que en algunas partes lo conocen como equipo pesado, básicamente. Hay mucha gente que considera, no, RCM no es la estrategia adecuada para los equipos pesados. De eso se habla bastante, pero en mi experiencia, les puedo decir con certeza, y en la experiencia de los dueños de la compañía, que son grandes, digamos, grandes firmas. BHP 20, uno que conoce un poco del tema de minería. BHP es uno de los fuertes a nivel mundial. En minería, tiene minería en Australia, y tiene minería acá en Colombia. Y ellos son muy, están bastante amarrados con el RCM, porque ha demostrado ser la estrategia que define y optimiza adecuadamente las estrategias. Es la más costo efectiva y es la que brinda mejor a la compañía de... Bueno, hablemos un poco de hechos y cifras relacionadas con flotas mineras. Voy a comentar un poquito de background de cuáles son cifras relacionadas con la minería. La tasa promedio de fatalidades en la industria minera de Estados Unidos fue de 27.7 por cada 100.000 trabajadores. En contraste con los 4.8 por cada 100.000 trabajadores, o sea, que la minería comparada con otros sectores tiene altos niveles de riesgo, porque en la minería tú trabajas con altas presiones, altos caudales, se requiere un nivel de expertise bastante fuerte. Y eso hace que si ustedes no tienen correctamente afinado todo el tema del mantenimiento del equipo, se pueden correr riesgos importantes. Los costos de mantenimiento de equipo oscilan entre el 20 y más del 35% de los costos operativos totales de la mina. Aquí les estoy agregando una cita al final de la presentación que se la vamos a circular. Les digo de dónde saco la fuente. Digamos que estos son datos pacientes. En la parte final van a ver dónde está la fuente. Pero aquí les estoy resumiendo básicamente el punto. Entonces, como pueden ver, los costos de mantenimiento son bastante significativos. Aproximadamente el 10% del tiempo de producción se pierde por mantenimiento no planificado en la industria de minería de carbón. Bueno, y este es un buen número porque mi experiencia yo he visto alrededor del 20, el 30% por el mantenimiento no planificado. Bueno, esto hace referencia a la minería subterránea. En minas y el abierto tanto en Chile como en Indonesia. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Desactivar el micrófono. Ok, fue un error. Acá había una pregunta, disculpe. Ok, perfecto. Dice, ¿a qué tipo de industria se puede aplicar? ¿Hay alguna industria específica? ¿Con qué estoy hablando? ¿Me das tu nombre, por favor? Dice, Jesús Belis Torres. Ah, ok, Jesús. Jesús. Ah, bueno. Bueno, Jesús, el RCM es una metodología que se aplica en general a cualquier tipo de activo. Solo que hay técnicas que son, que tienen mayor potencial con respecto a un determinado sector. Por ejemplo, el RBI, que traduce es inspección basada en riesgo. En las plantas industriales, cuando tú tienes riesgo de explosión, de derrame de fluidos, la frecuencia en la que tú debes hacer las inspecciones se debe fundamentar en el riesgo que estás dispuesto a asumir. Entonces, hay casi que las tareas dependen en el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. El RCM, además de contemplar algo de la falla, tiene también que la tarea tiene que ser costo efectiva y técnicamente aplicable. Entonces, cuando las variables son más que el riesgo, sino los tiempos, que el costo, RCM es la mejor opción. ¿Queda clara la respuesta? Cuando la variable que va a determinar qué actividades de mantenimiento vas a hacer o qué plan de mantenimiento tú vas a implementar, cuando las variables son más que el riesgo, RCM es la mejor opción, porque RCM no solamente tiene en cuenta cada cuánto se va a presentar la falla o cuáles son las consecuencias a nivel de operación o a nivel de medio ambiente, sino que tú tienes que lograr que la tarea sea técnica y económicamente factible para poder implementarla. O sea, una visión más de costo, más de ganar-ganar, y con algunas otras técnicas como el RBI es más de reducir los niveles de riesgo, porque algunas configuraciones, por lo menos un avión, una falla de un avión es inafectable, ¿no? Entonces, en ese orden de ideal, el riesgo a que uno se debe exponer debe ser muy bajo, pero en los negocios, lo que prima muchas veces, bueno, es la combinación de riesgo, pero el costo entra como un vector importante. Entonces, donde el costo entra como un vector importante, tú necesitas herramientas que te permitan optimizar y RCM se ajusta bastante bien. ¿Dónde o no aplicaría un RCM? De mi experiencia, pues porque esto que te estoy diciendo, Jesús, no te lo digo de los libros. Normalmente, RCM es una metodología intensa en horas, requiere que tú reúnas y que le inviertas unas horas importantes para definir la estrategia. Entonces, si tienes sistemas que son básicos, que no tienen tanta interacción de elementos, de partes, de pronto hay una técnica como un PMO, que es optimización del mantenimiento planeado, puede darte, puede hacerla adecuada. Pero en activos que tienen varias interacciones, que tienen varias partes, que son, adicionalmente, el costo es un driver importante, ahí es donde cabe el RCM. ¿Queda claro, Jesús? ¿Alguien tiene otra pregunta con respecto a eso? Voy a proceder, ingeniero, no hay problema. Ah, ok. Bueno. Ah, bueno, y vamos, y vamos por aquí. Vamos a quitar nuevamente. Bueno. Le estaba diciendo que en el cielo abierto, tanto en China como en Indonesia, el costo de mantenimiento, es más del 60% de los costos operativos. Miren que aquí nuevamente el tema del costo en la minería, el mantenimiento es clave. Las empresas que son intensivas en activos, como las minas, las minas son las principales usuarias de las flotas mineras, ellas, gran parte de su presupuesto está asociado al área de mantenimiento. En los servicios civiles y militares, es posible reducir los tiempos de las tareas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo entre un 40 y 70%. Esto no es nuevo para ustedes. Aquí les puse de dónde saqué la información y básicamente esto habla del diseño, desde la mantenibilidad desde el diseño. Por lo general, el costo de mantenimiento en la industria minera varía entre 40 y 1% en función del equipo. Acá hablamos que para la subterránea estaba alrededor del 10%. En general, en Chile e Indonesia está por ahí alrededor del 60%. Y en la industria minera en general varía entre el 40 y 50%. En todos los puntos igual estamos viendo ahí los cuantiosos, que es el tema del mantenimiento de flotas mineras. Y aquí un último punto, no menos importante. Hablar de 1999, 197 incendios de equipos causaron 76 lesiones en operaciones mineras de carbón en Estados Unidos. O sea, este número no es pequeño. Y en los años que he estado, tanto aquí en la minera donde trabajo como en la anterior, en el tema de los incendios por fallas del plan de mantenimiento o por descuido, es importante. Realmente es un evento que por lo menos acá yo lo he visto alrededor de una o dos veces por año, en flotas grandes, pues. Entonces, mire, todo esto, todos estos hechos y cifras nos muestran que el pensar en estrategias optimizadas, en estrategias adecuadas de mantenimiento para flotas mineras se paga. No solo desde el punto de vista del costo, sino desde el punto de vista de las lecciones, de la tasa de fatalidades, de los incendios, que ahí no solamente se genera afectación a las personas, sino también a los activos de la organización y por lo mismo afectación del capital de la compañía. Bueno, teniendo ya este contexto, aquí les quise traer una foto. ¿Algunos indicadores? Sí. Disculpe por abordarlo. Acá teníamos una pregunta por parte de Nathalie. Ah, ok. Y si respecto al ítem 2 y 4, ¿por qué se representa ese aumento tan significativo para los casos de Chile e Indonesia? Ah, básicamente, este dato lo traje de una revista que es el artículo que le puse aquí en 3. Y en Chile, porque Chile es un país intenso en minería, igual que Indonesia. Entonces, como ellos son intensos en minería, la minería es a gran escala, entonces ya no hablamos de una flota de 10 camiones, sino ya se habla de una flota de 80, de 90 camiones, 100 camiones. Y entre más activos tú tengas, tu presupuesto de mantenimiento tiene que ser un poco más fuerte, ¿no? Y invierte más en mantenimiento. Como les dije, cuando la empresa es intensiva en activos, debe asegurar que su capital de trabajo se mantenga y para que su capital de trabajo esté generándose, el mantenimiento de los activos debe estar bien, bien provisionado, debe ser adecuado, porque si no, digamos que se compromete la continuidad del negocio. Por eso es que esta cifra no se dio tan alta para la minería chilena. No porque sean ineficientes, a revés, de los casos de negocio que hemos implementado aquí en la organización, tenemos muchos casos relacionados con la minería chilena. Pero el objetivo de esta cifra no era, digamos, que mostrar específicamente por qué Chile o Estados Unidos tiene tal, sino que en general, en general, los costos de mantenimiento asociados a flota minera son altos. Para darles una referencia, 200 millones de dólares es la cifra que se maneja en el negocio de un medio de trabajo. 200, 240 millones de dólares. Bueno. Aquí les traigo unos indicadores, unos indicadores de desempeño de flota minera. Solamente para que veamos, aquí tenemos el indicador de disponibilidad, que es bastante común. La disponibilidad que en fórmula es tiempo operativo entre tiempo total. Básicamente se trata de vernos qué fracción del tiempo total el equipo está disponible para la operación. Y acá tengo los indicadores de confiabilidad. Bueno, de mean time between failure, tiempo promedio entre fallas. De alguna manera, esto me muestra acá cuánto está fallando el equipo. El color azul significa que estuvieron ahí superando la meta. Como pueden ver, los niveles de confiabilidad de las flotas mineras están alrededor del 80, 80 y pico por ciento. Los indicadores de confiabilidad son alrededor de 40, 20, 30 horas en promedio. O sea que el equipo falla alrededor de cada 30, 40 horas en promedio. Pero cuando vemos a nivel mantenibilidad, vemos que los tiempos son alrededor de dos, tres horas. Miren la diferencia entre cada cuánto falla, cuánto demora reparándose. Mantenibilidad, les recuerdo, es el tiempo promedio para reparar. Cuánto tiempo en promedio me gasto reparando y confiabilidad es cuánto tiempo pasa entre falla y falla. Esto para qué se los muestro. Entonces, miren, diferentes tipos de equipo. Aquí tenemos acarreo, son camiones, camiones 240, camiones 320. Aquí tenemos la flota de carga, que son palas idénticas, palas Hitachi, liber, motoniveladoras, tractores de oruga, tractores de llanta, en fin. Pero miren que los números son muy similares. Entonces, si hay un problema en las flotas, miren que el problema no es de tiempo promedio para reparar. La disponibilidad se afecta por el peso de cada cuánto falla las cosas y cuánto tiempo me demoro reparando, ¿cierto? Nuevamente, la disponibilidad o el desempeño de un equipo, de una flota minera, se afecta por dos elementos. Uno es cada cuánto se presentan las fallas, que podría de alguna manera obtenerse del mean time between failure. Y otro es, ¿cuánto tiempo me gasto cuando la voy a reparar? Entonces, una particularidad que tienen las flotas mineras es que la oportunidad usualmente está asociada en cada cuánto se presentan las fallas. Por lo complejo de los equipos mineros, porque tienen varios sistemas, porque tienen componentes que tienen múltiples fallas, las fallas se presentan con mucha frecuencia. Entonces, la oportunidad de mejorar el desempeño usualmente está en la tasa de falla, en el MTBF, en la confiabilidad. A nivel de tiempo promedio para reparar, sí. Seguramente hay oportunidades y los fabricantes siempre están innovando en temas para hacer los trabajos más rápidos. Hay herramientas que te ayudan a recortar el tiempo, todo este tema de la metodología lean para hacer las paradas más cortas y eliminar desperdicios. Sí, todo eso está bien y todo eso también aplica a la minería, pero en general el driver que más impacta el desempeño está asociado a las fallas. ¿Para qué les comento todo esto? Bueno, RCM es mantenimiento centrado en confiabilidad, Reliability Center Maintenance. El foco del RCM es la confiabilidad. El foco de la confiabilidad son las fallas. En ese orden de idea, bueno, para las flotas mineras que el problema está en las fallas, el RCM es el remedio perfecto porque su foco está aquí. Sin negar que hemos encontrado a través incluso del mismo RCM oportunidades para mejorar temas de diseño, temas de herramientas, pero el foco del RCM es reducir las fallas, reducir la tasa de fallas. Por eso el RCM es la estrategia más adecuada para la flota minera. Esa es una de las preguntas que le hice. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? A ver, acá dice una. ¿Todos estos indicadores son necesarios para implementar un RCM? ¿Cuántos? ¿Cuántos, qué, perdón, operadores? Dice, ¿todos estos indicadores son necesarios para implementar un RCM? Bueno, cuando se implementa un RCM se necesita información de las fallas y se necesita que tú focalices dónde debes hacerlo. Estos indicadores lo que sirven es para orientarte dónde está la oportunidad. Porque un RCM, como les dije al comienzo, involucra un tiempo importante que saque gente de la operación y toda una serie de actividades que si tú lo comienzas a hacer en todos los activos puedes perderte un poco, ¿no? Puedes no ser tan eficiente con el manejo de los recursos. Estos indicadores te ayudan a focalizar, a identificar las oportunidades, las áreas más adecuadas para donde tienes más oportunidades y así lograr ser más eficiente en la aplicación de la metodología. Acá dice una pregunta más. ¿Entonces el KPI de RCM es el MTBF? No. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El KPI del RCM lo que nosotros hemos utilizado es lo llamamos la eficacia de la estrategia. Y la eficacia de la estrategia tiene una componente que es que no aparezcan las fallas que tú estás a las cuales tú le definitas una tarea dentro de tu estrategia. O sea, tú cuando haces el ejercicio, ustedes cuando hacen el ejercicio en el RCM identifican una serie de modos de fallas y comienzan a pensar cuáles son las tareas más adecuadas para esos modos de falla. Entonces, si ustedes tienen su sistema marcado los diferentes modos de falla, ustedes pueden hacer trazabilidad de cuáles fallas aparecen o si están apareciendo los mismos que fueron incorporados en la estrategia a través del RCM. Si aparecen los mismos que ustedes identificaron en su estrategia, quiere decir que el RCM no está siendo eficaz. Entonces, ahí comienzamos a cuestionarnos si la frecuencia de la tarea fue la adecuada o si la tarea es adecuada o si la gente no la está haciendo como es. Pero el indicador está asociado a que los modos de falla que se contemplaron en la estrategia no aparezcan. Entonces, indirectamente, indirectamente sí es cierto de que una flota que tiene un tiempo por medio entre falla muy corto, la estrategia no está funcionando. Pero tienen que hacer un zoom para ver si es porque el RCM no contempló estos modos de falla que están atacando o porque las tareas que se implementaron no están siendo efectivas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Le damos. Este término de eficacia en la estrategia está normado en la SMRP. Bueno, eficacia es un término general. Ustedes siempre que hablen de proceso hay dos términos, la eficacia y la eficiencia. La eficacia es conseguir el resultado y la eficiencia es alcanzarlo con el menor, los menor, menor cantidad de recursos. Entonces, la eficacia aplicando ese concepto acá a la metodología es como les dije asegurar que para lo que estoy implementando la estrategia esté alcanzando los objetivos que quiero que es evitar que esa falla se presente. ¿Bien? Bien, ingeniero, puede proceder. Gracias, muchas gracias. Ok, muy interesante la pregunta. Se ve que aquí hay gente que conoce bastante de este tema. Es un reto cuando uno está definiendo indicadores para la metodología. Créeme que a nosotros tenemos varios años trabajando en este tema y no ha sido una tarea fácil. A veces sale en ejercicio en el papel pero cuando tú lo vas a operacionalizar entonces no es eficiente y tienes que comenzar a hacerte las preguntas y tienes que establecer los KPIs que te ayuden a identificar si realmente estás consiguiendo resultados con tu estrategia. Bueno, para cerrar el tema de la flota minera y entrar un poco más a las fallas algunas voy a mencionar algunas de las características de las flotas mineras. Primero, ya les dije alta tasa de falla y ustedes lo vieron ahí en el indicador del MTBF. Alta tasa de falla. Diferentes causas de falla. Diferentes causas de falla. ¿Por qué? Porque es que hay modos de falla asociados a desgaste a problemas de movimiento a agentes ambientales, temas de errores de mantenimiento, el mantenimiento excesivamente invasivo en la flota genera bastantes oportunidades, temas de lubricación, política de repuesto adecuada, que se compran las partes que no son. A veces queremos hacer optimizaciones y el personal de materiales no tiene en cuenta muchos temas de calidad que terminan costando a la final mucho más porque fallas tempranas que si tuviera el repuesto original no se hubiesen presentado. Temas de suciedad, nosotros por lo menos cuando se van a tomar las muestras de los componentes tenemos que ser las muestras de aceite, tenemos que ser bastante estrictos con el tema de la limpieza porque alguien tomando una muestra de aceite puede terminar resultando en el daño de un componente mayor como un motor, por ejemplo, si deja caer algo, si genera, permitió que entrara tierra, entonces la sílice comienza a generar una erosión temprana en cojinetes, errores en procedimientos, el tema de los procedimientos cuando tú trabajas con tareas bien complejas tienes que dejar las cosas bien claras por escrito casi que a prueba de bobos como dicen para asegurar no generar, inducir fallas, temas de instalación, materiales de especificadores operativos, temas de la operación clave en el mantenimiento de los equipos mineros y los equipos mineros tienen muchos sistemas que nos ayudan a identificar cuando el operador está haciendo una mala práctica o cuando el equipo está pensando que una variable no está en su rango correcto, hay que aprovechar todo eso para poder hacer tratar de reducir la incidencia de alguno de estos modos de falla en el sistema pero como lo pueden ver aquí realmente diferentes causas de falla para flotas mineras también podemos ver que el meantime to repair es relativamente pequeño el tiempo promedio de reparación vieron ya que estaba alrededor de 2 o 3 horas porque hay muchas llamadas pero cuando se van a atender esas llamadas los tiempos de atención son bastante cortos entonces esa es una característica de las flotas mineras los costos de mantenimiento altos ya vimos que son bastante altos en general alrededor del 40 o 50% del presupuesto integrado diferentes tipos de sistemas claro los equipos mineros un camión por ejemplo aquí les traje una pala una pala eléctrica tiene sistema de propulsión sistema de levante sistema de empuje sistema de giro sistema electrónico central accesorios protección estructural neumático apertura y como pueden ver cada sistema de esto puede fallar de diferentes maneras y cada falla puede ser generada por diferentes modos de falla entonces las flotas mineras por su diversidad de sistemas componentes partes son activos de bastante complejidad otro concepto que se maneja a nivel de flota minera son que los componentes mayores tienen algunos tienen modos de falla predominantes por lo menos un mando final sufre mucho tema de desgaste entonces a pesar de que puede tener diferentes fallas el desgaste es un modo de falla predominante dentro de ese componente rango de desempeño variable dependiendo de la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el equipo claro los equipos mineros tienen muchos elementos que están en contacto y esto hace que cuando ya se envejecen con el tiempo comienzan a incrementarse las tasas de falla o aparecer modos de falla relacionados con el desgaste y cuando comienzan a operar en la fase temprana cuando uno está incorporando un equipo minero a la operación comienzan a presentarse temas de mortalidad infantil por temas de ajustes de comisionamiento entonces dependiendo en qué etapa del ciclo de vida del activo tú estás el rango de desempeño o sea la disponibilidad o lo que sea que midamos va a variar bastante con la vida del equipo no es tan estable cuando un equipo es simple un molino por ejemplo que no tenga muchas partes en contacto digamos que es bastante estable durante la mayor parte de su vida pero cuando tienes un componente que un activo que tiene tantos sistemas tantas interacciones es muy variable el desempeño y otro punto aquí para resaltar que es característico de la flota minera y esto es un plus algo bueno que he encontrado yo he hecho RCM como le dije a temas eléctricos a industria de plásticos pero lo que me gusta de los equipos mineros es que ellos tienen sistemas de captura de información en línea y usualmente se cuenta con un buen volumen de información como este tema de mantenimiento de flota minera los equipos son tan caros una motonivel ahora puede valer alrededor de 2 millones de dólares un camión alrededor de 4 millones de dólares una pala de 10 millones de dólares entonces se ha desarrollado mucho seguimiento alrededor de las variables de desempeño de estos activos aquí solamente a modo de ejemplo y muy rápido por el tiempo vamos a ver si puedo desplazar esto un poquito para arriba hasta ahí no hay ninguna bien bueno aquí les tengo un ejemplo de de una flota esto es una una flota de motonivel ahora aquí esto el SHI es digamos que el sistema hidráulico SAD sistema de editamento sistema de control sistema estructural la data que se dispone usualmente en este tipo de negocios te permite poder llevar seguimiento a cuánto cuántas llamadas tienes del sistema hidráulico del equipo 1 o cuántas horas down estuvo ese sistema hidráulico en el equipo 1 y uno aquí puede analizar aquí miren en este ejemplo colocamos que por lo menos en la línea punteada es la meta la meta de disponibilidad por cada uno de los sistemas y aquí en el eje de la ye ustedes ven que es el número de puntos disponible número de puntos entonces la meta por lo menos para el sistema hidráulico yo no podía perder aproximadamente 4.5 puntos de disponibilidad máximo pero aquí estamos viendo cómo es la tendencia la línea la línea la primera son los últimos 12 meses los últimos 12 meses perdió casi 8 puntos en los últimos 6 meses casi 12 puntos en los últimos 3 meses alrededor de 9 y en el último mes cuando se hizo esto estaba alrededor de 8 entonces pueden ver aquí que ha estado bien lejos de la meta pero esto miren que lo que quiero resaltar aquí es que se dispone de información suficiente usualmente los negocios disponen de información suficiente para hacer este tipo de análisis de tendencia a nivel de sistema a nivel de componente a nivel de parte aquí por ejemplo uno diría bueno la mayor oportunidad donde está la mayor diferencia con respecto a la meta podríamos decir que es el sistema estructural a pesar de que son menos puntos ustedes se pueden dar cuenta que uno esperaría aquí perder alrededor de 1 pero está perdiendo alrededor de 5 puntos de disponibilidad en el último mes entonces aquí hay una ganancia rápida porque normalmente esto no es tan alto y uno puede bajar a otro nivel con la data y hacer un análisis del sistema estructural identificar bueno los componentes del sistema estructural que me están generando esas afectaciones la rótula el no con y la suspensión y si yo hago un zoom aquí ah bueno las partes que me están fallando más aquí en la suspensión ah entonces el pareto me dice que es la suspensión entonces si hago un zoom en la suspensión vas encuentro cual con los diferentes modos de falla cuáles son las oportunidades donde voy a enfocar mi plan de acción mi plan de trabajo entonces esta es una gran ventaja de la minería que me permite hacer análisis hasta un buen nivel de detalle para pegarle a las causas eso no está disponible en todos los tipos de industria a veces me ha tocado hacer ejercicio de RCM con lo que la gente tiene solamente en la cabeza pero no hay ninguna fuente de información mientras que los equipos por sí solo ellos traen sistemas que van registrando información y uno puede descargarla y claro la compañía también tiene que implementar el tema de control de información no asociada al equipo que también es válido para los análisis los tiempos operativos las horas los estados de los equipos relacionar los modos de falla con las órdenes de trabajo en fin todo eso que hace parte de la gestión de mantenimiento hasta ahí alguna pregunta si no hay preguntas continuamos bueno ya respondimos las primeras dos preguntas del cuestionario ¿por qué el RCM es la mejor herramienta para definir optimizar la estrategia de mantenimiento de las flotas mineras y también contestamos cuál es el principal objetivo del RCM mantenimiento centrado en confiabilidad foco confiabilidad foco de la confiabilidad las fallas el RCM tiene su su gran campo de acción ahí en reducir la tasa de falla bueno hablemos un poquito de confiabilidad operacional esto está un nivel un poco más arriba del RCM y esta definición me gusta bastante la confiabilidad operacional es la capacidad de una instalación procesos tecnología y gente para cumplir su función o el propósito que se espera de ella dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operacional fijo la confiabilidad operacional involucra varios tipos de confiabilidad la confiabilidad humana el tema de la confiabilidad del diseño la confiabilidad de equipo y la confiabilidad de procesos en la confiabilidad humana tenemos varias técnicas que nos ayudan a evitar que la gente se equivoque técnicas pocayoque entrenamiento todo ese tema está aquí metido en el cuadro de confiabilidad humana confiabilidad de equipo y aquí es como desde el diseño el tema de SITSigma desde el diseño el tema de la mantenibilidad desde el diseño modificar el diseño pensando en en asegurar mejorar los tiempos el tema de confiabilidad de proceso vamos a dejar de equipo al final la confiabilidad de proceso ya está está asociada a toda esta serie de procedimientos y procesos que se deben establecer para que tú puedas realmente gestionar adecuadamente tus activos cuáles son por lo menos los procesos básicos o fundamentales dentro del mantenimiento la planeación la programación el análisis la ejecución entonces estandarizar todo este tema de proceso es clave para poder lograr que pegarle al desempeño esperado y el último elemento la confiabilidad de equipo la confiabilidad de equipo es lo que usualmente conocemos con confiabilidad miren que la confiabilidad aquí tiene varias ramas pero usualmente a nivel de equipo donde se habla de de Wave Bull de Mean Time Between Failure de estrategia de RCM aquí en confiabilidad de equipo es donde está todo el tema de planes de mejora y aquí es donde se encuentra el RCM alguien se le activó la cámara Milton Daniel ok bien bueno entonces donde entra el RCM en la confiabilidad operacional en el bloque de confiabilidad de equipo RCM es lo único que es confiabilidad no el tema de los procesos el tema del diseño y el tema de lo humana son piezas bien claves dentro de la confiabilidad operacional bueno ya haciendo un poco el zoom vamos aquí a mencionar rápidamente varias herramientas de confiabilidad operacional el tema de el FMA que es análisis de modo y efecto de falla el RCA que es análisis de causa raíz el RBI que es Risk Based Inspection Inspección basada en riesgo las frecuencias óptimas de mantenimiento el tema Life Cycle Cost el tema de criticidad de equipos todo este tema todas estas herramientas como el RCM son herramientas de confiabilidad operacional entonces bueno aquí no les agregue algo pero bueno como entra la confiabilidad operacional dentro de la gestión de activos la gestión de activos es la gestión de todo el ciclo de vida del activo en el ciclo del activo hay un componente clave que es el mantenimiento un componente para la gestión de activos va más allá del mantenimiento pero es un componente clave y ahí en el mantenimiento entra como un bloque importante la confiabilidad operacional y ahí dentro de la confiabilidad operacional entra un bloque importante que es el RCM aquí simplemente los indicadores que les mostré ya no tenemos tiempo tiempo para detallar ahí en ellos meantime between failure meantime to repair tiempo promedio fuera de servicios tiempo promedio para reparar tiempo promedio fuera de control en fin hay varios indicadores que nos permiten monitorear el estatus de un equipo aquí básicamente mostramos que el tiempo fuera de servicio o lo que llaman algunas partes el tiempo down es la suma de dos tiempos el tiempo fuera de control es mientras llega la gente a hacer la reparación es fuera de control porque a veces no tenemos control de ese tiempo mientras que el técnico se acerca ahí pueden haber muchas demoras y luego llega el tiempo para reparar la suma de ellos dos es el tiempo fuera de servicio o el tiempo down para calcular los indicadores de confiabilidad disponibilidad entonces sigamos no vamos a otro tema clave y fue pregunta del examen diferencia de modo de falla mecanismo y causa ¿por qué este término es tan importante para aquí para el RCM? porque es que la estrategia de mantenimiento se construye a nivel del modo de falla miren lo que estoy diciendo bastante importante el concepto la estrategia de mantenimiento se construye a nivel del modo de falla no al nivel de la falla funcional no al nivel de las funciones al nivel del modo de falla el modo de falla es un actor clave dentro de la definición de la estrategia más creo que esa fue una de las preguntas que les hice por ahí bueno ¿por qué el modo de falla es un actor bueno antes de responder porque es clave vamos a mirar la diferencia entre modo de falla mecanismo y causa el modo de falla según la aquí tengo el estándar ISO 14224 se puede definir como es el efecto por el cual una falla es observada el efecto por el cual una falla es observada la FAA AJ1012 dice que es el evento único que provoca una falla funcional pero de forma más concreta podemos definirlo como la manera como se manifiesta que un equipo cuando está en falla un ejemplo puede ser tubería rota tubería doblada bomba partida eso es un modo de falla para la 14224 pero eso no dice mucho ¿no? construir una estrategia de mantenimiento a este nivel bomba rota tubería rota es difícil porque porque no entendemos nos falta bueno pero ¿por qué se rompió? porque no es lo mismo cuando se rompe por corrosión toda la tarea de mantenimiento está asociada al tema pintura pero cuando se rompe porque alguien pasó por ahí entonces el tema está ubicado a raíceño que hay que reubicar esa tubería o cuando se rompió porque ya cumplió su vida útil y se erosionó lo suficiente entonces ya el tema está asociado con cambio a una determinada hora entonces mire que como modo de falla hasta este nivel todavía no es no está completa la información mecanismo de falla el mecanismo de falla complementa un poco la información del modo de falla ya el mecanismo de falla me dice qué proceso los procesos que inducen cambios perjudiciales en el tiempo y que afectan las condiciones o propiedades mecánicas de los materiales de forma más concreta es por qué pasó modo de falla cuál fue cuál fue el mecanismo que indujo que la tubería se rompiera entonces ya a nivel de mecanismo encontramos el adelgazamiento pérdida de espesor agrietamiento ataque por hidrógeno alta temperatura fragilización fatiga pero aquí todavía este nivel de mecanismo de falla aún no estamos no estamos contentos todavía no podemos definir una estrategia de mantenimiento a este nivel porque tú dices por ejemplo tubería rota por fragilización ajá pero qué produjo la fragilización y es a este nivel donde se completa el y es la definición de causa que es el otro concepto que tenemos aquí causa según la categoría son las circunstancias durante el diseño la fabricación o el uso las cuales han conducido a la falla es como lo llaman en el RCA los que los que conocen del RCA las causas ya las causas latentes las causas humanas las causas administrativas que realmente genera el daño del equipo entonces lo que es modify y mecanismo trae a un nivel de causas causas físicas pero ya lo que estamos colocando aquí como causa ya explora estos niveles más profundos para poder construir ya completo el modo de falla hasta ahí alguna pregunta esa fue una pregunta del quiz que les envié entonces ¿cuál es la diferencia entre el modo de falla y el mecanismo de falla? la respuesta es que el modo de falla es el efecto por el cual la falla observada y el mecanismo de falla es lo que hace que ocurra el modo de falla son complementarias no tenemos más preguntas Leonardo hasta ahí ingeniero hasta ahora los chicos creo que se están guardando para el final ok perfecto bueno como no nos falta poco tiempo aquí quería explicarlo un poco esta es una página que compré del libro de RCM de de que me gusta bastante pero lo voy a dejar para el curso pero aquí simplemente lo que les voy a decir voy a hablar rápidamente de los patrones de falla cuando ustedes hablan de patrones de falla me imagino que esta gráfica ustedes la conocen las han visto los seis patrones de falla esto trata de sintetizar cómo se van generando esos modos de falla y a partir de ahora en el curso cuando les hable de modo de falla es la combinación de estas tres cosas modo mecanismo y causa modo mecanismo y causa eso es el modo de falla a nivel del RCM en el RCM uno no habla del mecanismo de falla el modo de falla incluye los tres conceptos que expliqué el modo el mecanismo y la causa ese modo mecanismo y la causa tiene diferentes comportamientos puede comportarse así o así o así 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 como lo tenemos acá pero lo que están graficando porque como pueden ver aquí tienes una gráfica de X lleno donde el X es el tiempo y el Y es la probabilidad condicional de falla o el riesgo el riesgo ¿qué es el riesgo? la probabilidad de que un ítem que ha sobrevivido hasta un punto X sobreviva al instante siguiente aquí tenemos varias gráficas aquí tenemos una gráfica que es la de frecuencia de falla la probabilidad condicional la de probabilidad acumulada el PDF y esta que tenemos acá abajo es la de probabilidad condicional de falla la que le estoy llamando el riesgo y es la que se muestra en los patrones de falla esta primera de pronto está relacionada a la frecuencia de falla la frecuencia de falla es como un histograma cada cuánto se están presentando las fallas la probabilidad esta es lo que llaman lo que conocen como confiabilidad que es el número de sobrevivencias que se han tenido por la probabilidad de que un ítem sobreviva en un instante 1 instante 2 instante 3 y a esta acá es la del riesgo el riesgo es el que se grafica en los patrones de falla siempre que hablemos de patrones de falla estamos hablando de riesgo y riesgo es la probabilidad de que un ítem que ha sobrevivido hasta un ítem X sobreviva al siguiente instante de tiempo sé que esto usualmente me gasto unos minutos más explicando en detalle y colocando algunos ejemplos acá por cuestiones de tiempo lo hice muy rápido pero lo importante lo que quiero que tengan en su cabeza es que estos patrones de falla están graficándome el riesgo lo que llaman el hazard o la probabilidad condicional de falla es lo mismo y esto que me dice que la mayoría de falla este fue un estudio que hizo en la industria de aviación y determinó que las cosas no fallan solamente con el tiempo como se pesaba inicialmente aquí que es lo que muestra este diagrama que la probabilidad de falla de un ítem es baja durante la mayor parte de su vida pero después de un tiempo determinado se incrementa la probabilidad de falla entonces el mantenimiento era fácil era encontrar cuál es el punto en el cual se incrementa la probabilidad de falla y hacer el cambio antes de ese punto eso era fácil pero eso solamente es el 2% de las fallas pero el 71% de las fallas estaban relacionadas con el tema de mortalidad infantil y el 11% de las fallas estaban relacionadas con la autoridad entonces la estrategia de mantenimiento debe garantizar que estos modos de falla que no dependen del tiempo también tengan las tareas adecuadas para lidiar con este 70 80 88% de las fallas entonces básicamente aquí les traigo alguna de las causas que genera la mortalidad infantil obrediseño temas de calidad de manufactura instalación incorrecta en fin esto bueno esto lo tratamos en el curso para que ustedes allá en el curso vamos a explicar detalladamente qué tipo de de modos de fallas pueden estar relacionados con qué patrón y cuáles son las acciones una vez que ustedes identifiquen el patrón que se deben implementar cuáles son las acciones entonces esto va a ser una ayuda clave cuando ustedes hagan el RCM cuando ustedes lleguen hasta el nivel de modos de falla deben pensar en función del patrón y el patrón les va a hablar el patrón de falla les va a hablar y los va a orientar sobre cuál es la tarea si es monitoreo de condición o si es cambio programado o si es inspecciones en fin dependiendo del patrón de falla aquí tengo una gráfica que resume mejor esto hay dos tipos de fallas unas fallas cíclicas cuáles son las fallas cíclicas las fallas que con el tiempo se aumenta la probabilidad de que se presente es como la bomba una bomba que falla cada cinco mil horas porque a las cinco mil horas ya el impeller se desgastó entonces como pueden ver estos tres patrones de falla tienen una zona de desgaste esto es característico de las fallas cíclicas las que pasan cada tanto tiempo pero hay otro tipo de falla unas fallas que son aleatorias que no dependen del tiempo que la probabilidad de falla es la misma en cualquier instante miren que la probabilidad de falla cuando yo estoy en este punto de que falle en el instante siguiente se me incrementa exponencialmente pero la probabilidad de falla que yo esté de que falle en el instante siguiente en este punto o en este punto en el patrón es la misma no se afecta con el tiempo entonces estas fallas que son aleatorias estos son los dos tipos de fallas la falla cíclica y la falla aleatoria en las fallas aleatorias la falla cíclica el tema es fácil concéntrense en encontrar el tiempo promedio entre falla la vida media la vida útil e implementen aquí es donde está el mantenimiento preventivo usualmente pero en las fallas aleatorias que se implementa depende de la naturaleza de la aleatoriedad si son aleatorias súbitas o sea que no sabes cuando falla pero cuando falla falla inmediatamente casi que ahí no tienes no puedes hacer ninguna tarea de mantenimiento ahí te tienes que preparar con una política fuerte de repuesto para responder pero hay otras fallas que son aleatorias pero son progresivas que no sabes cuándo van a fallar pero cuando fallas te avisan el rodamiento cuando no sabemos qué día vamos a cambiar el rodamiento pero cuando él va a fallar se incrementan los niveles de vibración la temperatura y esa es una señal para hey se te va a dañar el rodamiento los rodamientos entran en un periodo de agonía avisando y yo puedo tomar acción y hacer el cambio entonces en este tipo de falla en la opción cuando es aleatoria progresiva es el monitoreo por condición o el mantenimiento predictivo y cuando es aleatoria súbita es la política de repuesto dejar a la falla tratar de tomar acciones que te ayuden a mitigar o colocar como en el avión redundancia para reducir que cuando un fallo ocurra se te afecte la confiabilidad del sistema bueno sé que es mucha información pero bueno ahí vamos tratar ahí de resumir aquí trae algunos ejemplos pero vamos a pasarlo rápido para hablar un poquito de la metodología entonces hasta ahí ya respondimos las primeras tres preguntas hablamos de la diferencia entre modo de falla y mecanismo ya sabemos qué es lo que representan los patrones de falla qué es lo que representa la relación entre la probabilidad condicional del falla y el tiempo no es el MTBF no es la frecuencia de falla no es la confiabilidad no es la relación entre la probabilidad condicional de falla y el tiempo ahora rápidamente no gastamos vamos a hacer esto un minuto aquí para que la sesión de mañana podamos hacer un ejercicio aplicativo básicamente el método RCM arranca por conocer primero el contexto primero seleccionar el equipo analizar y aquí entra otras herramientas como el análisis de criticidad para ayudarlos a enfocar correctamente dónde es que le duele el tema dónde se van a enfocar después viene toda la construcción del contexto y determinar cuáles son las funciones del equipo para qué sirve el equipo comenzamos a partir el equipo en sus componentes principales y definir las funciones a nivel de esos componentes aquí tengo un ejemplo vamos a ver si leonardo se ve el ejemplo que estoy colocando aquí tengo el ejemplo una pala eléctrica miren que lo primero que se hace es partir la pala en su sistema sistema de propulsión sistema de levante sistema de empuje y tal después sigue aquí describa las fallas funcionales ah no primero determine las funciones escogimos cualquier por lo menos el sistema de propulsión y defino cuáles son bueno aquí lo partí todavía a otro nivel miren que eso pasa dependiendo del sistema algunas veces ustedes pueden trabajar la función a nivel del sistema de propulsión o la tienen que hacer a nivel de uno de sus componentes aquí la hice a nivel de la transmisión por ejemplo sistema de propel tiene transmisión es broker bastidores orugas ruedas frenos entonces definir la función a nivel del del componente no del sistema sino del componente entonces las funciones de transmisión de propel aquí está transmitir el movimiento contener aceite indicar el nivel de aceite en fin varias funciones después de definir las funciones hay que describir las fallas funcionales las fallas funcionales son cómo se pierde esa función en este caso la función es transmitir el movimiento la falla es que no transmite el movimiento después de definir la falla lo siguiente es los modos de falla pero recuerde los modos de falla es lo que le dije ya no solamente el modo sino el mecanismo y la causa entonces aquí se para eje de entrada de transmisión roto por fatiga probamiento habría componente interno desgastado tengo que llegar a ese nivel para poder pensar en una tarea de mantenimiento si no si solamente lo dejo a un nivel en que no pueda hacer ninguna conclusión va a quedar difícil bajar hasta poder llegar a las tareas entonces una vez definen los modos de falla los siguientes describan los efectos qué pasa cuando se genera esa falla para qué describen los efectos los efectos les van a ayudar a ustedes a cuantificar qué tan importante es la falla que es la siguiente pregunta del RCM las consecuencias y cuando ya ustedes saben qué pasa y qué tan importante utilizan una herramienta que se llama el árbol lógico que es lo que vamos a va a hacer el próximo webinar donde ustedes a través de ese árbol lógico la metodología los va a llevar a definir la estrategia adecuada y finalmente se documenta el resultado estos son los siete pasos y esto es lo que vamos a ver en la en la próxima sesión para concluir esto que está aquí finalmente qué cuál es el entregable del RCM las tareas qué debes hacer la estrategia de mantenimiento más bien la estrategia de mantenimiento que te va a ayudar a evitar los modos de falla que son todas estas cosas que tú identificaste que es lo que la gente tiene en la cabeza el sistema de información te ha identificado todas estas fallas son las que nos generan los impactos en la disponibilidad y son las que finalmente terminan en una tarea de mantenimiento que es lo que llamamos la estrategia hacer una inspección cada 500 horas en este caso entonces ahí va a haber bueno estoy hablando de cuidad entonces no es no voy a tener en cuenta el tiempo promedio entre fallas sino el periodo de desarrollo de la falla el famoso PF si hablamos de tareas de recondicionamiento cíclico mantenimiento preventivo ahí sí me voy a concentrar en el meantime between failure o en la vida útil y si hablamos de tareas de búsqueda de falla yo voy a hablar de un concepto que se llama el FIFI que es el intervalo de búsqueda de falla dependiendo de la tarea va a haber una técnica diferente ahora sí señores disculpen por haber pasado muy rápidamente en todos estos conceptos pero la idea de hoy era dejarle simplemente una brevoca de todo lo que vamos a ver en el curso de RCM aplicado a flotas mineras acá había una última pregunta de acuerdo a la metodología de RCM ¿qué afirmación es verdadera? ¿los modos de falla se definen a nivel de las fallas funcionales? no dijimos que los modos de falla se definen es a nivel del modo de falla ¿efecto y consecuencia de la falla son lo mismo? no el efecto es que pasa cuando ocurre una falla y el conciencia tan importante es la siguiente era en varios casos la recomendación del RCM puede ser correr a la falla si recuerden que el RCM les ayuda a determinar cuál es la estrategia más costo efectiva y si es más costo efectivo si el costo del mantenimiento es mayor que el costo de la falla es mejor dejarlo a la falla la frecuencia de mantenimiento preventivo depende del PF no miren que aquí el recondicionamiento cíclico el mantenimiento preventivo no depende del periodo de desarrollo de la falla depende de la vida útil depende de de cada cuánto se presenta una falla PF aplica para las técnicas predictivas entonces señores muchas gracias por su tiempo y por sus preguntas y los dejo con Leonardo gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bueno chicos ya finalizando el taller de hoy les hago llegar el cuestionario a ver qué tanto hemos aprendido hoy día después de esto así que ya que estamos muy frescos con la información les dejo seis minutos para que puedan llenarlo revisen el chat de Zoom ahí está Leonardo te pregunto mientras que que los compañeros van completando la información la señal estuvo bien me escucharon bien todo el tiempo no hubo ningún problema no hubo ningún problema no hubo ningún problema no hubo ningún problema no hubo ningún problema